La señora María Montoya es enfermera jubilada. Mientras compra un poquito de carne para almorzar, pregunta los precios de los ingredientes de las ayacas. El poder tener esta comida tradicional de sembrina depende si sus hijos desde el extranjero le envían divisas. Vamos a ver si mis hijos se conduelen y me mandan algo. Tal vez lo podría hacer. Y si no, pues bueno, no hago ayacas. Me comeré un pan con un perico de huevos, lo que sea. Lo más barato que ahorita puedo conseguir. Recibió el aguinaldo como trabajadora pública. ¿Qué me pasó? Vendí 116 mil bolívares, que fueron mis aguinaldos como enfermera jubilada. Dos meses de aguinaldos para poder obtener 63 mil pesos. Imagínense que compro con 63 mil pesos. Todo el mes lo pagan y quedo ladrando nuevamente. Algunos vendedores de pollo, carne, cochinos y otros ingredientes para las ayacas creen que este año, en esta época de sembrina, las ventas mejoren. Otros no tienen las mismas esperanzas. La situación está ahora porque la gente está sin billetes. La gente está sin plata, mami. Otros visitantes del mercado popular manifestaron que posiblemente comprarán los ingredientes de las ayacas a mediados del mes de diciembre, pues tienen la esperanza de encontrar el dinero para hacerlo. Para La Nación Radio, Fabiola Niño.